El Cuento de la Buena Pipa El Cuento de la Buena Pipa No soy mentira El que me tiene a todo el día con el mismo cuento El Cuento de la Buena Pipa DJ Loco Con los mejores hits actuales Yo soy un hombre de acción Soy bombero y deportista Marinero y alpinista Y piloto de aviación En el África un león A mano limpia el frente Las cuatro patas le atejé Con mi propio cinturón Luché como un tiburón Tomé un tigre siberiano Y en los mares australianos Surfé una ola gigante Esto lo dice el cantante Y no es mentira mi hermano No más mentira No El que me tiene a todo el día con el mismo cuento El de la Buena Pipa El de la Buena Pipa Basta ya No más mentira El que me tiene a todo el día con el mismo cuento El de la Buena Pipa El de la Buena Pipa Y a Casparos le gané Todo esto lo conté Con la verdad por delante Puedes creerle al cantante Porque mentir yo no sé No más mentira DJ Loco Con los mejores hits actuales El de la Buena Pipa El de la Buena Pipa No más mentira El que me tiene a todo el día con el mismo cuento El de la Buena Pipa El de la Buena Pipa Que me tiene a todo el día con el mismo cuento El de la Buena Pipa Que me tiene a todo el día con el mismo cuento El de la Buena Pipa El de la Buena Pipa Se cree que sabe de todo Y siempre termina el mal Vivirla en cuanto es otra cosa Esto Tú tienes que parar No más mentira El que me tiene a todo el día con el mismo cuento El de la Buena Pipa El de la Buena Pipa Y llegó ¡La Orquesta! Pepito ¡Ay! Quieres seguir viviendo el cuento No me parece No Te está gifrando Te acuerdas el invento Pepito Cuando tú ibas yo venía De la noche soy el lobo Yo conozco a la mentira Aunque la bañen de oro Pepito Quieres seguir viviendo el cuento No me parece No Te está gifrando Te acuerdas el invento Pepito DJ Loco Con los mejores hits actuales Simplemente Simplemente De la Buena Pipa No me parece De la Buena Pipa Pepito Paronero Te voy a pagar el parón Que con la música cubana Cierren la puerta Que esto es un ciclón ¡Gracias!